¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a estar haciendo un dibujo lo más realista que pueda en blanco y negro o a lápices de grafito, como ustedes deseen llamarlo, de una mujer. En este caso decidí escoger a una actriz, la cual creo que varios conocemos debido a su papel protagónico en una serie llamado Gambito de Dama. Si bien yo sé que el dibujo no va a ser 100% exactamente igual a ella, me esforcé lo más que pude e intentando conseguir un parecido lo más correcto. Principalmente comenzaremos haciendo el boceto con un lápiz 2H y de ahí procederemos a utilizar un HB, un 2P y un 4B para empezar a hacer las sombras de los ojos. Como bien saben a mi me encanta empezar por los ojos debido a que considero que son la parte característica de cualquier persona, al menos la principal. De ahí después le vendría siguiendo la nariz y después los labios, pero eso es cuestión mía. Como pueden darse cuenta aquí con el lápiz 4B estamos consiguiendo los oscuros, las sombras más oscuras que hay aquí y con un borrador eléctrico y también además con un borrador moldeable estamos sacando algunos brillos. Proseguimos haciendo el ojo en este caso derecho en la perspectiva de la cual nosotros estamos realizando el dibujo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el 2B, el 4B y el HB para empezar a degradar y conseguir las sombras que necesitamos. Yo para hacer ciertos difuminados, que creo que es la palabra correcta a la cual se refiere el degrade en cuestión a lápices de grafito, estoy utilizando un esfumino el cual me ayuda a mezclar de manera correcta o de una manera más armónica el contraste, el degrade que va a haber aquí entre las sombras del HB al 4B. También pueden utilizar por supuesto lo que viene siendo una servilleta, un cotonete, un hisopo, no sé cómo lo conozcan. Sin embargo el esfumino me permite tener mayor precisión debido a que tiene la forma de un lápiz y eso me permite poder trabajar en esos espacios tan reducidos. Ahora bien para la zona de la piel estoy utilizando el HB y procederemos a utilizar un 2B para intensificar las sombras. Y utilizaremos un lápiz goma para conseguir los brillos más específicos de toda la zona de la piel, ya que con el borrador moldeable o un simple borrador sería muy difícil conseguir esos pequeños detalles en cuestión a iluminación. En cuestión a sombras sería completamente sencillo debido a que solo estaríamos utilizando un lápiz de una gradación aún mayor del 4B que viene siendo el 6B o el 8B. Sin embargo a la hora de sacar luces es muy complicado si uno no tiene herramientas que le permitan conseguir este tipo de brillos. Ahora bien estamos haciendo la zona de la piel con el lápiz HB pero procederemos con el 2B para intensificar aquellas sombras que se darán en cuestión a la nariz, en cuestión a los párpados, en cuestión incluso al cabello. Y estaremos difuminando de manera homogénea con las herramientas que más les apetezcan. Yo en este caso para la zona de la piel estoy utilizando un pincel de cerdas suaves. Este tipo de pinceles los pueden conseguir en cualquier papelería a un precio muy accesible, incluso de los más económicos podrán resultar para este tipo de trabajos. Es importante que no gasten todo su dinero en materiales último modelo o en los más caros, no al contrario. Hay que siempre utilizar los materiales más económicos que se puedan conseguir en la papelería de confianza, en la papelería de la esquina, en donde se pueda. Y con eso es trabajar, para que después cuando podamos conseguir todavía un material aún mejor, poder sacarle todavía el máximo provecho a nuestras herramientas, así no sean las más caras. Y si llegan a ser las más caras, saberlas aprovechar, debido a que si no tenemos el uso correcto de ellas y simplemente las malgastamos, habrá sido un desperdicio de dinero. Y de haber hablado, se me fue el tiempo para poder explicar la nariz, que viene siendo mi punto débil, mi talón, desde aquí son las narices. Pero aquí creo que me quedó bastante bien, gracias a las sombras que tenemos que tener en cuenta para poder conseguir esa forma redondeada o respingada de una nariz. Bueno, proseguimos haciendo los labios, por supuesto, y para los labios utilicé un lápiz 6B para aquellas sombras tan intensas, debido a que decidí que el personaje tenía que tener maquillaje. Porque, bueno, yo no vi la serie, pero en la imagen que estoy utilizando de referencia, la actriz trae mucho maquillaje, bueno, al menos en los labios. Y de ahí decidí, pues, intensificar las sombras con un lápiz todavía aún mayor que el 6B, el cual viene siendo un 7B o un 8B. Pero ustedes pueden utilizar el lápiz con el cual más se acomoden, simplemente intensificarlo más. Ahora bien, ya una vez terminada la cara, verán un pequeño corte debido a que mi cámara dejó de grabar y simplemente proseguí haciendo el KPI. La forma del cabello hay que tenerla muy clara desde un principio. Esto simplemente para poderle brindar las ondulaciones correspondientes que nos brindarán un efecto todavía aún mayor una vez degrademos y ampliemos las sombras. También hay que intensificarlas, evidentemente. Pero este tipo de ondulaciones hay que definirlas antes de comenzar, ya que una vez empezando va a ser muy difícil que estas cobren sentido y forma si empezamos simplemente a hacer cabello como se nos enseñó en la primaria o en el kinder o donde hayan aprendido. Es importante que con una goma, en este caso yo que estoy utilizando mi lápiz goma, saquemos los brillos más intensos, también con el borrador eléctrico. Sin embargo, si ustedes no tienen la posibilidad de tener este tipo de instrumentos, les recomiendo que corten una goma con un cuchillo, con unas tijeras, con un cúter y le saquen una especie de filo. Esto simplemente para poder hacer estos borrados tan finos y poder tener esta textura que nos brinda el cabello, ¿saben? Ahora bien, también este tipo de ondulaciones es importante degradarlas e igualmente, una vez ya oscurecidas, borrar las zonas que nosotros consideremos más importantes para conseguir así este pequeño contraste entre luz y sombra. Creo que se ve bastante bien, se ve muy bonito y contrasta de manera perfecta con la piel. Es importante también tener en cuenta esto, ya que si hacemos la piel más oscura o más clara y el cabello lo oscurecemos de más, pues simplemente va a parecer que el cabello está mejor dibujado, mientras que la cara o lo que hemos ya hecho pasa a un segundo plano. Y lo importante aquí en un dibujo es que todo sea lo más homogéneo que se pueda o lo más homogéneo que podamos. Ahora bien, ya pasaremos con la zona que en un principio es la más tardada que viene siendo el resto del cuerpo, que en este caso es un suéter negro, y para conseguir la intensidad del negro oscuro estaremos utilizando el 6B de manera gradual y lo vamos a ir intensificando todavía aún más. ¿Esto para qué? Para conseguir el negro perfecto. ¿Y cómo se consigue también un negro perfecto? Bueno, estaremos utilizando un pincel de suerdas suaves como lo había utilizado con la piel, pero ahora con grafito en polvo vamos a estar pues dando una ligera pasada en toda esa zona del suéter negro. Y ustedes lo estarán viendo en cámara muy rápida, sin embargo este proceso es muy tardado, demasiado tardado. De hecho van a tener que tener mucha paciencia si quieren cubrir todas las zonas de un color negro completamente penetrante. Y mientras hacemos todo esto y retocamos parte de la piel, pues te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes algún comentario, si deseas que dibuje algún personaje de alguna otra serie, de alguna caricatura, algún superhéroe, algún personaje de anime, lo que tú quieras que yo dibuje, bueno, házmelo saber en la caja de los comentarios e intentaré traer el dibujo lo más pronto que yo pueda. De igual forma en la descripción de este video podrás encontrar mis redes sociales para que vayas y me sigas tanto en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también si deseas enviarme un mensaje personal con el dibujo y una imagen de referencia, porque también es muy importante tener eso, ya que lo necesitaré para saber a quién voy a estar dibujando o qué estaré dibujando. Y ya una vez dada la publicidad de mis redes sociales, bueno, retomemos nuestro dibujo. Como bien sabrán, un suéter negro no es completamente negro, al contrario, va a tener arrugas, va a tener pues algunos dobladillos que van a brindarnos una sombra o alguna luz y ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta. Ahora bien, vamos a proceder haciendo la mano de nuestra actriz. En este caso estoy utilizando también el 6B, el 4B y bueno, los pinceles que ya evidentemente tienen grafito en él debido a todo lo que hemos estado haciendo. Y para no malgastar todavía aún más material, pues estoy utilizando este grafito que se queda impregnado en nuestros pinceles o en nuestros esfuminos para poder alcanzar ese tipo de sombreado en la zona de la piel. Ahora bien, como habrán visto mientras se daba esa pequeña explicación, ya estamos con el resto de nuestro suéter. Y nuevamente están viendo la cámara todavía aún más rápida debido a que, bueno, es un proceso muy tardado, es muy laborioso conseguir este tipo de sombras intensas. Ahora bien, si ustedes no llegan a tener grafito en polvo, bueno, la forma más original de conseguir grafito en polvo no es en una papelería, no, al contrario, es de nuestros propios sacapuntas. Así es, así es, esos pequeños pedazos de punta que se llegan a sacarse de nuestro sacapuntas los podemos utilizar para conseguir el grafito en polvo. Lo único que tenemos que hacer, pues es, digamos que molerlos o simplemente lijarlos y ya con eso podemos tener nuestro grafito en polvo. No siempre uno tiene que comprar materiales, al contrario, lo importante es reciclar los materiales que ya tenemos. Y bien, ya prácticamente terminado el suéter y terminado la zona del cabello de la zona derecha que todavía nos falta, el dibujo estaría prácticamente terminado. Una vez más, te invito a que me sigas en mis redes sociales, que te suscribas a mi canal y si deseas que dibuje algún otro tipo de personaje, caricatura o anime, bueno, me lo hagas saber. Yo me despido, no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!